¿De acuerdo? ¿Y dónde estará Paco? Pues vamos a ver qué está haciendo, no ha llegado. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí atrás. Vamos a ver cómo va el paque. ¿Dónde está Paco? A ver si ya llegó. ¡Ahí va el brother! Pero apenas va llegando, ¿eh? Apenas va llegando. A ver, Paco, ¿nos escuchas, Paco? Ya estás llegando. Se me hace que está muerto y ya lo vemos. ¡Qué vale, Paco! ¡Llegaste! Oye, qué legal se ha de esa azúcar. Estamos aquí ya listos. No cabíamos en el estudio, así es que nos decidimos venir aquí a patinar a la Alameda de Coyoacán. Estamos aquí con nuestro amigo Rodrigo Leroy Cisneros. Quiero pedir un aplauso ahí en el estudio para él. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, bien, Paco. Aquí estamos dándole un poco al estilo libre, ¿no? Oye, ¿por qué freestyle y no street como la mayoría de los skaters? Bueno, pues es para como diferenciarte del grupito. Hacerlo un poquito más propio y darle un toque mágico a cada truco y a cada... a cada estilo. Oye, para ti el freestyle, ¿podrías decir que lo consideras como una forma de arte? A diferencia de otras formas de skate. Pues mira, es una disciplina que igual sí se puede considerar como arte porque... pues utilizas todo tu cuerpo y le das ese toque de ingenuo para hacer único cada truco. Oye, y tú como freestyler, ¿qué es lo que ganas físicamente, mentalmente, emocionalmente? ¿Cuáles son tus ganancias? Mira, la primordial es divertirme, o sea, patinar es diversión, eso es como lo primordial en esto del skateboard. Y otra ganancia es competir contra ti mismo, vencer tus miedos y, pues, ser un poquito más creativo y hacerlo divertido y espectacular, ¿no? Oye, ¿le recomiendas a los chavitos que nos están viendo esto del freestyle? ¿Cómo empezaste tú? Cuéntanos. ¿Y cuánto tiempo llevas patinando? Mira, yo llevo siete años patinando. Empecé como todos, ¿no? Viendo a chavos patinando en rampas, en cajones, en rieles. Pero después, este, me gusta hacer como que de cada truco algo un poquito más creativo y más único. Entonces, le empecé a meter un poquito de creatividad y de ingenuo y empecé a modificar trucos, hacerlos a mi manera. Entonces, pues, sí me gustaría, igual le recomendaría hacerlo porque, pues, sería algo diferente. Saldrías de lo ordinario, de ese grupito que sigue reglas, que sigue el mismo truco, lo hace igual. Entonces, sería como que ir en contra de todo eso y ser un poquito más libre, expresarte a través de la tabla. Pues, nuestro amigo Rodrigo Leroy, estás diciendo que sales del ordinario para ser extraordinario. Así es que échate unos truquillos, ¿no? Aquí para la banda de adrenalina. Espérame, déjame te, déjame te vandalizo. Vamos a, esto es, échame tu tablita para ti. Vamos a aplicar el, ya clásico, ahora no vino, ahora no vino Ariadna. Pero me lo voy a echar yo, ahí está, el sello de Adrenaline Extreme. Vámonos, échate unos truquillos. Voy a ir describiendo, Chori Bazucar Len, qué es lo que está haciendo. Ahí se llama Walking the Dog. Es interesante que el freestyle está, va a tener un revire, un regreso ahorita que se está estrenando el documental de Bones Brigade, donde sale precisamente Rodney Mullen. Se va a estrenar mañana, chequen la información en redes sociales de Adrenaline Extreme. Y van a ver esto, obviamente que vamos a tener más de esto en México. Rodrigo es de los únicos patinadores en México que se dedican al freestyle puro a este nivel. Ve nomás haciendo ahí un juego de pies con las dos llantas. Le llaman de manual, ve ahí un doble manual con dos tablas. Ahí se los dejo de tarea, Chori Bazucar. Yo sé que Chori y Bazucar seguro se rifan a estos niveles, pero bueno, también es dejar a otra banda que se rife. Haciendo ahí unos pogos, unas variaciones de pogos. Rodrigo ahí, bajándolo, perfecto. Lo importante del freestyle es que puedas bajar los trucos. Y tú, bajarlos al 100%. Eso es lo que cuenta después de haber hecho una combinación de trucos. Bajarlo al 100% es donde cuenta el truco. Eso, con un hand flip ahí. Finger flip doble. Te decías, es una combinación. Y lo bajas, es ahí donde te cuenta. Cuando incluso ya estás en una competencia. Viene ahí a hacer una serie de giros. Venga, bájalo, bájalo. Eso está bueno. Estamos en vivo, Rodrigo. Así es que se valen los errores. También es importante para la gente que nos está viendo en Adrenalina Extreme. Que sepan que es un deporte de precisión. Y obviamente, pues los errores se llegan a cometer. Venga, vamos a hacerle ruido allá en el estudio para que lo baje. Venga, venga. ¡Bájalo! ¡Venga, Roe! Respira profundo el Rodrigo. Este es un giro muy difícil. Va a cambiar la estrategia ahí. Veo que va a usar las dos tablas. A ver, no se está de este lado. ¿Qué cosa? Ándale, echándole ahí arte. ¡Oh! Ahí fue un giro de tuerca regresando a la tabla. Ahí va a hacer el giro. Sí. Eso es. Ahí está bajándole el Rodrigo. Ahí está. Sin más. Un aplauso para el Rodrigo, por favor. Ahí en el estudio. Muy bien, ¿eh? Adrenalina Extreme. Algunas palabras. A ver, que nos diga Rodrigo. ¿Cuánto tiempo necesitas tú dedicarle diario para llegar a este nivel, Rodrigo? Bueno, pues mira, yo practico por lo regular dos horas, dos horas diarias, pero así puedes salir todo el día y no hacer nada, a salir y hacer un solo truco, pero es hacerlo bien, ¿no? Lo importante es hacerlo con amor, con amor a lo que haces, sea lo que sea y divertirte. Ese es el skateboard. Ok, señores, regresamos al estudio. Chori, Arlen, Bazooka, un abrazo. Voy corriendo para allá a ver si los alcanzo ahorita. Adrenalina Extreme, cambio y fuera. Muy bien, Paco, la neta. Bien el error, ¿no? Sí, Diego, qué buen. Gracias, Pacite. Gracias, Paco, vente. Vente, carnal. Qué buen este, qué buen freestyle. Oye, yo no más tengo una duda, ¿por qué el skater allá, este, uniforme de secundaria diurna? Sí, no, pero de escuela de cara, además, ¿no? Su suetercito acá. El skater más extraño que hemos visto, haciendo un gran freestyle, pero eso, indumentaria, así nomás no iba, ¿no? No, pero la verdad, cuando empezó a hacer las cosas con la patineta, me cayó de su ropa, me cayó. Sí, la verdad, bien. Me cayó totalmente, lo hizo muy bien. Es como un baile arriba de la tabla, eso es muy interesante de ver. Yo, la verdad, nunca había visto un mexicano que hiciera eso. ¿Te has subido algún día en el skate a la tabla? Lo he intentado, pero soy bien mala, ¿eh? Vamos a decirle a Paco ahora que regrese, que nos dé unas clasescitas y vamos a traer bien bazooka y yo a pedir una tabla. Pero con tajones. Ajá, pues se supone que lo sabes usar, ¿no? Skate con tajones. Sí lo intento, ¿eh? Y ojalá apunten al cielo. ¡Oh, qué la canción!